Textos Bíblicos sobre el Perdón Efesios 4.32 Antes, sed penignos unos con otros, misericordiosos, perdonados unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Lucas 6.37 No juzguéis, y no seréis juzgados. No condenéis, y no seréis condenados. Perdonad, y seréis perdonados. Mateo 18.21.22 Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? Jesús le dijo, no te digo hasta siete, sino aún hasta setenta veces siete. Marcos 11.25 Y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Amén, hermanos. Como bien hemos lecturado estos pasajes bíblicos, justo aquí en Marcos 11.25 ¿Cómo nosotros, con qué cara, nos acercamos a Dios a decirle, Dios, perdóname mis ofensas, mis pecados y todo lo que he hecho el día de hoy? ¿Cuándo, en tu corazón, tú guardas rencor, guardas ira, guardas odio, guardas envidia por tu prójimo? ¿Con qué cara nosotros nos acercamos a Dios a pedirle perdón cuando tú no aprendes a perdonar, ni tampoco pides perdón? El perdón es muy importante, hermanos. De nosotros, pedir perdón o perdonar, nos quita una gran carga de encima. Porque usualmente nosotros vivimos con cargas que no merecemos cargar, que no merecemos llevarla. Pero nuestro orgullo, nuestro rencor, envidia o lo que podamos sentir, nos hace sentir esa carga. Porque no sabemos perdonar. Si alguien nos hizo daño, nos miró mal, nos trató mal, no, qué sé yo. Y esa persona se acerca arrepentida a pedirte perdón. Perdónale. No intentes o no pretendas o no pienses decirle voy a hacer lo mismo para que sienta lo que yo he sentido. No, hermano. En la palabra de Dios dice que la justicia lo debemos dejar en manos de Dios. No tú. O nosotros somos Dios. No, ¿verdad? Entonces la justicia tenemos que dejarlo a Él. Así que aprende a perdonar y a pedir perdón. Deja el orgullo a un lado. Es como decir, amado hermano, algo, ya para terminar. Nosotros, usualmente en nuestra vida cotidiana, condicionamos al hombre, ¿verdad? Cuando me refiero a hombre, me refiero a hombre y mujer. Condicionamos al hombre, ¿verdad? Le decimos, mira, que sea la última vez que tú me haces esto porque yo luego ya no te vuelvo a perdonar, ni siquiera te vuelvo a dirigir la palabra porque me has hecho daño. Que lo vuelvas a hacer, no te perdono. Y la pregunta es, Dios nos condiciona también de la misma manera y nos dice, mira, ¿sabes qué, hija o hijo? Que sea la última vez que vuelvas a comportarte de esa manera o que vuelvas a pensar o hablar de esa manera porque ya no te vuelvo a perdonar. Lo vuelvas a hacer y te vas directito al infierno. Un ejemplo que les doy. ¿Dios nos condiciona? No. Y entonces nosotros que no somos Dios, ¿por qué condicionamos al hombre? Al decirle, si lo vuelves a hacer ya no te lo vuelvo a perdonar. Cuando la palabra de Dios dice, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 70 veces 7. No importa las veces que o de qué manera te haya hecho daño tu prójimo. Tú simplemente perdónale y háblale la palabra de Dios para que él pueda cambiar. Porque una persona que no conoce a Dios es muy difícil que cambie y va a seguir constantemente en esos errores. Pero si tú quieres que ya no esté cometiendo esos errores y que mejore su vida, compártele la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios te hace cambiar tu mentalidad, te hace reconocer y conocer tus errores para que así lo puedas cambiar. Amén. Así que, amado hermano, amada hermana, perdona y aprende a perdonar. Dios te bendiga.